¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Sol y Luna. Este no es un vídeo informativo, es simplemente una curiosidad, algo que a lo mejor os gusta ver o no. Ya lo decidiréis vosotros. Está dedicado al arte conceptual y prototipos de Pokémon Sol y Luna. No obstante, antes de ver las imágenes, quiero poneros en antecedentes. Y Bao y Omori, que son miembros respetables de Game Freak, de hecho están involucrados en el desarrollo de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, han asistido a la Milan Games Week, que se está celebrando estos días, obviamente, en Italia. Aún así, no han dicho absolutamente nada de los nuevos juegos, que nos hemos quedado todos con cara de ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué existís? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aún así, en la Milan Games Week se han colgado unos cuadros con imágenes de arte conceptual y prototipos. De hecho, estáis viendo en pantalla unos ejemplos. ¿Veis ahí esos vehículos que al final se descartaron? Estos vehículos incluso los vimos cuando se anunciaron Pokémon Sol y Luna. Los vimos por ahí como arte conceptual, que estaba creo que colgado en una pizarrita. Pero al final, ya sabéis que no han aparecido en los juegos, también vemos ahí a Misty. ¿Por qué vemos a Misty? No vayamos a hacer ya un canto con Firmed, ¿vale? Porque os conozco y a los youtubers, a los poketubers me los conozco todavía más. No es un canto con Firmed, ¿de acuerdo? Cuando se hacen diseños es muy habitual utilizar personajes conocidos, que ya se conoce perfectamente la altura que tienen y todas estas cositas para más o menos encuadrarlos y saber el tamaño que tendrá el vehículo en cuestión o el Pokémon de turno, estas cositas. Así que es simplemente un prototipo, no es nada de canto con Firmed. No es que volvamos a ver a Misty ni nada de nada. Esto está relacionado con Pokémon Sol y Luna. Aún así, como a mí me gustan mucho las cosas de arte conceptual, me parece algo curioso. Os voy a dejar con el resto del vídeo simplemente para que veáis las imágenes. Podéis ir pausando el vídeo para verlas con detenimiento, espero que os gusten. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye, espaltanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!